Rechazó el pedido a su defensa de hacer una autopsia psicológica a Fernando Pastorizo. ¿De qué se trata esto? Lo explicamos rápidamente. Lo que busca la defensa de Nair Galarza es ubicar a Nair como víctima de violencia de género de parte de Fernando Pastorizo para justificar de cierta forma el homicidio, doblemente agravado por el que está acusado. ¿Qué es la autopsia psicológica? Indagar en la vida de Fernando Pastorizo en sus redes sociales, convocar amigos, familiares, para que den cuenta de cómo es su estilo de vida, sus costumbres y si lógicamente pueden dar cuenta de situaciones de violencia de género para con Nair. Bueno, el fiscal del caso, el doctor Rondón Aycafa y también la querella de parte de los familiares de Fernando Pastorizo rechazaron esto, rechazaron hacer la autopsia psicológica a Fernando Pastorizo. Para ellos acá hubo un crimen, dicen llanamente, Nair Galarza mató de dos disparos, uno por la espalda, a Fernando y en este caso ya no hay más nada que investigar. Recordemos que la defensa de Nair Galarza en todo momento presenta tuits, conversaciones, mensajes entre ellos, en los cuales pretende demostrar que Fernando Pastorizo mantenía para con ella una relación violenta.